Hoy en día, la tecnología está por todas partes y nos encontramos continuamente rodeados por todo tipo de dispositivos electrónicos. Si estás cansado de tener un mando para cada cosa y quieres centralizar el manejo de todos tus aparatos, con Cbenus Smart Remote, podrás hacerlo de una forma rápida y fácil. Se trata de un control remoto inteligente compatible con infinidad de dispositivos, como televisores, reproductores multimedia, consolas, altavoces, luces o termostatos, entre otros muchos ejemplos. Una vez vinculado con los aparatos, podrás manejarlos todos a distancia de una manera unificada. Al apuntar el Cbenus Smart Remote hacia cualquier dispositivo compatible, el controlador te mostrará en su pantalla táctil la interfaz óptima para manejarlo. En caso de que los aparatos estén colocados unos muy cerca de otros, podrás cambiar la interfaz de una pasada para que no tengas problemas al apuntar. Este control remoto inteligente funciona a través de conexión Wi-Fi, Bluetooth o infrarrojos, y de acuerdo con el fabricante es compatible con más de 25 mil dispositivos diferentes. La startup estadounidense que ha desarrollado este control remoto inteligente para todo tipo de dispositivos ha confiado en el crowdfunding como sistema de financiación para su producto. Y ha resultado ser una elección de lo más acercada, porque a falta todavía de más de un mes para cerrar la campaña ya han alcanzado una recaudación de más de 175 mil dólares, sobrepasando ampliamente los 50 mil que se habían marcado como meta económica. ¿Quieres tener en tu casa el Cbenus Smart Remote? Si quieres centralizar todos tus mandos a distancia en este dispositivo, tienes la posibilidad de comprar el tuyo en la página de Kickstarter a un precio desde 149 dólares. Si las previsiones del fabricante siguen su curso, la entrega de los pedidos se llevará a cabo a partir del mes de junio del próximo año.